Musa Castro, pero ¿cómo tú por aquí? Hombre, ¿qué tal, amigo? Madre mía, ¿cómo me aprovecho de la amistad? Nada que he pensado. Digo, Musa acaba de aterrizar. ¿Cuánto hace que habéis llegado a Barcelona a los Agua de Nita? Después de ese sueño americano que acabáis de vivir. Un par de horas, un poco más. Uf, tienes una cara de cansado. ¿Tienes un yendak encima? Sí, sí. Aparte de cansancio, mira cómo tengo la voz tomada y todo. Pero bueno, ha merecido la pena, ¿eh? Yo sé que tú tienes rollo y que nos vas a contar conmigo la cosa. Bueno, primero, unos murales con los Agua de Nita dibujados. Un recibimiento, unas salas grandes, 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 grandes. ¿Es verdad eso que dicen de que cuando vas a América Latina el recibimiento es muy entusiasta? No quiero decir mucho más entusiasta que aquí, pero... Bueno, yo lo que te puedo decir es que el recibimiento ha sido una pasada. No solo por el cariño de la gente y demás, sino las muestras también de Mogollón de Peña que nos ha traído desde una camiseta de su grupo, de cualquier tipo de historia que estuviera haciendo. Si era también de una radio, pues cualquier detalle. Y luego, bueno, pues todo el trato allí con la gente ha sido brutal. Ha sido brutal, o sea... Aparte del trabajo de tocar en Bogotá el día 18 y en México el día 20, ¿ha habido pues trabajo también promocional? ¿Muchas entrevistas de Agua Bendita en medios mexicanos y colombianos o qué? No, quizá no tanto, pero hemos estado en México, hemos estado en El Chopo y allí estuvimos todo el día firmando, pues bueno, promocionando un poco, haciendo promoción y firmando a la gente y con las camisetas y bastante guay. Y bueno, alguna entrevista también nos han hecho y en Colombia también. Ahora no me voy a acordar de los nombres itinerante TV, pero me parece que nos hizo así una entrevista también antes del concierto y bueno, pues guay, o sea, muy contentos, la verdad, por todo. Y también lo que tú has dicho, lo de los murales. Fuimos a un sitio que se llama El Infierno y que allí es donde se reúne toda la peña y bueno, nos habían hecho un mural ahí en la entrada, que de hecho lo hemos colgado en redes. Sí, ya lo viste, ya lo he visto. Hemos hecho alguna foto, sí. Y habían hecho el mural en la primera sala que íbamos a tocar, pero tú sabes que luego cambiaron a otra porque se aburrieron las entradas. A una más grande. Claro, a una más grande, a la estrella roja al final. Entonces, los colegas que se habían currado ahí al lado de la sala el mural, lo volvieron a hacer en El Infierno, en este sitio que fuimos a visitar, que nos llevaron allí y pues hemos colgado también las fotos ahí del mural y pues la verdad que es un sitio, hostia, pues flipante, tío, muy guay. Muy buen rollo con la peña, muy a gusto. Mucho cariño de la gente. Y con ganas de volver y de hacer algo más largo, ¿te aguantará el cuerpo o qué? La putada ha sido, lo que nos ha jodido un poco ha sido volver tan rápido. Claro, ha sido un coitus interruptus, ¿no, Poquitip? Claro, hemos llegado, el día siguiente tocar en Colombia, el día siguiente volar a México, el sábado tocar allí y de vuelta para aquí. Entonces, no nos queríamos, pues, lo que yo sería poder quedarse. Bueno, pues ya caerán el año que viene 10 o 12 fechas a nivel gastronómico, Musa. ¿Qué has comido? ¿Qué has probado? Bueno, claro, un poco, es que en Colombia no te sabría decir porque, como los nombres de las comidas o demás. Sí que he publicado alguna foto en redes y, bueno, claro, frijoles, arroz con frijoles y cosas de estas sí, ¿no? Pero más, platos más elaborados y tal, pues no te sabría decir. Y en México también hemos ido a muchas taquerías y diferentes, bueno, nos hemos puesto hasta el culo, ¿sabes? ¿Mucho picante o qué? Parte de la banda, sí, que ha tirado, quería batalla. Y otros, yo es que he comido muchos años picante y estoy un poco ahora de retirada. Ah, vale, vale, vale. No es que estés inmunizado, es que ya te inmunizaste, es un momento, moriste y dijiste, ya no más. Claro, y aparte nos han avisado. Antes de ir a comer nos han dicho, oye, el botecito ese que está ahí al loro, ¿vale? Que más de uno ha venido aquí y lo podéis flipar, pero bueno, que vosotros mismos. Ah, y entonces, pues nada, todo el mundo ha andado con el botecito. Lo que nos decían, porque echarle, pues sí, picaba bastante. Pero guay, guay, muy bien, tío, muy bien. Y claro, nosotros no habíamos estado en América Latina, o sea que venimos encantados de la vida. Pues nosotros encantados, mi rollo es el rock, es tu casa, hace nada estabas aquí sentado a mi lado. Vamos a seguir haciendo secciones, vamos a seguir hablando de todo lo que conciera al grupo. Te dejo descansar, te dejo descansar. Que me voy a buscar a mi hija, Silvia, al autobús. Musa, un beso, muchas gracias. Os dejamos con esta versión de los Ghosts de Iron Maiden, del Phantom of the Opera de Iron Maiden. Gonzalo, ¿me acompañas ahí al autobús? Por supuesto. Venga, Silvia, que me voy, que me voy. Oye, ¿qué os digo? ¿Qué os digo? Pero, personas, esta canción, este trozo, si lo estáis viendo en YouTube, YouTube nos lo va a cortar porque Ghosts están en una multinacional. Entonces, aquí se va a acabar el programa en YouTube. Espera, cuando yo me calle, cuando suba la música, entonces lo cortaremos. Pero te puedes ir a iVox o a Spotify para escuchar el tema entero. Para la oleja y póntelo en cualquier lado. Hala, esperando que siempre estéis ahí. Silvia, que hacía tiempo que no decía esto. Larga vida, esa estrellita pequeñita, pero firme, llamada rock and roll. Larga vida, esa estrellita pequeñita, pero firme, llamada rock and roll.